¡Hey! ¿Qué pasa gente? Estamos en un nuevo video para este canal y esta vez será de los nuevos horarios para la llegada de la actualización 16.10, que traerá nuevas mejoras en el juego, errores arreglados, skins nuevas, ligeros cambios a las nuevas armas de esta temporada y mañana llegan a Fortnite los dinosaurios. Pero antes tienes 10 segundos en darle en el botón rojo de suscribirte, con eso ayudarías al prójimo y te haría caso del amor de tu vida. Y ahora sí, sigamos con el video. Bueno, al parecer tendremos nuevos cambios en el juego que son la escopeta primitiva, que reducirá su cantidad de fuego, también ajustes en la escopeta improvisada, se ha ajustado el costo material para fabricar de acuerdo a la rareza improvisada, también los huesos y piezas mecánicas pueden aparecer en el suelo. Y el último sería algunos pequeños ajustes de la tormenta que son. Volverán las zonas móviles a las partidas no competitivas, esto se aplicará desde las dos últimas zonas. Y también se arreglará la visibilidad dentro de la tormenta, que molesta mucho porque no deja ver nada. Bueno, para que no se haga largo el video les dejo los horarios de la actualización y errores solucionados en pantalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!